Muy buena gente, estamos de vuelta en un nuevo video para el canal y en el video de hoy les vengo a traer las 5 cosas que tiene que hacer Fortnite para volver a ser el juego top del mundo, el mejor juego del mercado aunque es gratis, pero va a ser el mejor juego si vuelven estas cosas, si pasa lo que voy a decir si quieren una segunda parte porque hay más cosas, déjenme en los comentarios si les gusta este video peguen un buen like, suscríbanse para llegar a los 200 suscriptores porque ya sean que si llegamos a 200 suscriptores antes de que llegara agosto, antes de que termine agosto, el 30 agosto, no se si es el 31 bueno, el 30 agosto corta y si no llegamos a 200 sus, sigo con este pelo que tengo acá y si no me quedo calmo ahora si vamos a empezar con el videito del día de hoy, síganme en Twitch que lo tienen en la descripción lo hago directos todos los días menos algunos sábados y algunos domingos pero bueno, vamos a empezar, síganme en TikTok que estoy subiendo TikTok, acá tenemos el celular de los comentarios en Twitch el celular de las ideas, el celular de todo y bueno, la primera cosa que yo tengo anotada acá es que vuelvan a meter los 50 de escudo por kill 50 de más, porque es algo para volver a disfrutar el juego, es algo para volver a jugarlo y a ir a por kills porque actualmente no te renta ir a por kills, o sea, no te renta nada ir a por a matar gente en el juego no te renta porque estás peleando con uno que es una puta rata porque actualmente no hay jugador que te venga a rushear tranquilamente sino que hay jugador que se quedan campeando dentro de una casa, volentrás y ahí empieza la pelea todas peleas así rancias, o sea, no hay ninguno que te pelee 1v1 como te hacía antes con el juego que era antes y si vuelven a meter esto, el juego va a ir mucho más fluido, mucho más, mucho mejor, mucho mejor el juego la verdad va a ir la gente mucho más al saco, si vos lo matás podés recuperarte tu escudo, tus vidas, tus mats y eso está algo que tendría que cambiar Fortnite para volver a hacer el juego que era antes la segunda cosa, otra cosa, es sobre el tema de los bots, los bots que hay ahora que metieron actualmente en el juego es una mierda completamente lo que metieron, es una mierda, no sé qué quisieron hacer con los bots que metieron ahora pero te cae un bot al lado y es una muerte segura, o sea, no podés matarlos a esos bots excepto que tengas un loot chetado, porque si vas con un arma gris, un fusil gris nada más no lo podés matar a todos, porque no tenés balas, porque hay 20 bots disparándote porque tienen más de 200 de vidas, o sea, es chetadísimo están esos bots para mí tienen que reducirlos o meter menos y que no sean tan chetados aunque sea salgan 3 bots solamente de los gordos, que son de los que más cuesta matar porque salgan 3, pero a mí no salgan 20 bots con todos que están disparando te spamean, te focusean los bots o sea, estaba jugando una partida de arena, recién, estaba peleando con un chabón y me venían los bots y me estaban spamiendo, final de la partida no era al principio que vos caes y que vas y te caigan al lado, no final de partida, me estaban spammeando los bots y perdí, porque perdí, porque lo había deleteado el chabón yo y vine a los bots y me mataron, no me mataron los bots, pero me mató él porque me dejó claramente a todo de vida, y es asqueroso como unos bots de mierda te pueden matar o sea, es asqueroso como te spamean, como te rugean los bots, porque te rugean y eso es una cosa que nadie se lo pidió a Fortnite, nadie lo pidió y nadie se va a quejar si lo sacan, yo creo que es algo que podría sacar Fortnite para dar un paso hacia adelante, sacar eso sería dar un buen avance para volver a ser el juego que era antes lo que cambiaría, gente, actualmente son las armas que hay en el juego también el tema de las escopetas, más que las armas vamos al paso de la escopeta de carga no puede ser que la escopeta de carga tarde, estés 20 segundos o 40 segundos, esperando así como apuntando, como cuando si apretás el R para disparar, si apretás el botón de disparar y lo mantenés apretado, es como que se te recarga para disparar, no puede ser que estés 40 segundos esperando así, como que está el rodito ese, y cuando le pides, saques 200, tuviera que sacar uno de vida, tuviera que sacar, porque es un asco que los jugadores estén nada más quietos así esperando a que vos te asomes para romperte la cabeza porque te la rompen si están apuntando tanto tiempo es algo que tuvieran que sacar, yo creo que a los 10 segundos que estás apuntando, tuvieran que como pararlo automáticamente, no, o sea, que al menos pararlo eso es otra cosa que cambiaría, porque ya la escopeta está muy chetada actualmente, yo no las uso por eso no las utilizo, pero ya traje un video como usarla en el canal, pero yo no me acostumbre a usarla porque tengo una sensibilidad muy alta y muy baja para apuntar, así que cuando apunto, no pego un tiro pero bueno, eso es otra cosa que cambiaría también agregaría más escopetas, como la escopeta de correder y la escopeta de combate, no sé por qué motivo la sacaron, sinceramente es algo que está muy buena esa escopeta y nadie actualmente utilizaría la escopeta de carga si no fuera porque están sacando las dos, actualmente la de táctica saca muy poco, también es otra de las cosas que quiero hablar, que no lo tenía anotado pero me lo estoy acordando, de que la táctica saca nada, o sea, la táctica morada le pegás de al lado y saca 24, amigo me llegó a sacar 24, una escopeta táctica morada, que supuestamente es mucho mejor que una escopeta de carga y una escopeta de carga gris te puede sacar 180 y una escopeta morada épica, táctica, te puede sacar 24 o sea, no entiendo eso, no entiendo el tema de las escopetas de la vida, cuántos te pueden sacar unas escopetas y bueno, vamos acá, la cuarta cosa que cambiaría sería lo de los temas de los bugs, gente porque hay muchísimos bugs que tiene el juego y con los millones que ingresa Epic Games no puede ser que haya bugs todavía en el juego, o sea, no puede ser que haya porque supuestamente el Fortnite es un acceso anticipado otro, estábamos hace 3 años con el Fortnite y hay bugs el bug del aire, el bug del paracaídas cuando estás cayendo en el paracaídas eso es un puto bug asqueroso que te caga la partida o sea, es un puto bug asqueroso que pensé que lo habían solucionado hace poco porque dijeron que lo solucionaron pero la partida que estaba jugando ayer con mis amigos, me pasó o sea, me pasó que me quedé volando en el aire y no avanza, eso es un bug asqueroso y hay muchos bugs más que la escalera que se te quede buggeada la escalera eso también es un bug aprovechable para los proplayers pero te da muchísima bronca, amigo que te quede buggeada la escalera que se te quede buggeada una rampa un piso que se te quede buggeado y no existe ese piso a mí me pasó una partida de arena en el torneo que jugué el otro día en Twitch que fue la Cash Cup que jugué en Twitch el otro día en directo estuve dos horas y media de stream o sea, bastante para lo que hago yo y me pasó que estaba en salvo en un cubo y quería subir al techo entonces edité y subí al techo y como que se estaba buggeado el piso y no me y me traspasé el techo y morí así que o sea, cosas así que bugs asquerosos que tiene Fortnite y que si lo solucionaría estaría muy bien y mejoraría mucho la experiencia del juego la verdad mejoraría muchos jugadores que no juegan más y querían volver yo creo que sin bugs el juego como los bugs de la rampa cuando vas a poner una rampa y te la pone abajo del piso eso es un asco una rampa abajo del piso eso es muy surrealista y es un asco que Fortnite no lo haya arreglado todavía o sea, eso es una asquerosidad para mí Fortnite tiene que ser como todo liso pero con ondulaciones no para que se vea mejor gráficamente pero que vos puedas poner una rampa y no se te ponga abajo del piso porque eso en muchos PVPs te disparan por la espalda y vos te das vuelta rápido y construye y te construye todo abajo del piso y te terminan matando porque te construye todo abajo del piso y eso es una cosa que también arreglaría de Fortnite y bueno, lo último la última cosa sería el agua gente el tema del agua no puede ser que ya vamos más de mitad de temporada no sé si más de la mitad creo que un poquito menos porque termina el 27 de agosto no puede ser que el agua todavía no haya bajado gente porque van a meter los autos y los autos cuando los van a meter el 26 de agosto cuando esté a punto de terminar la temporada no entiendo nada y creo que sacar el agua sería mucho mejor y agregarnos métodos de rotación como las grietas portátiles las bombas de... las bombas de... como la sombra las bombas de sombra que la ponías y iba flying por el mapa y no te veía nadie creo que eso podría meterlo también y sacar el agua que quede todo plano todo piso y que metan los coches pero bueno los coches creo que no van a estar tan chetados como piensan para mí va a ser muy deleteable si estás dentro del coche te van a deletear muy fácil pero creo que va a ser más tipo lancha que podés ir normal y después te pueden deletear o como no pero bueno eso es otra cosa que le agregaría y le agregaría más métodos de rotación y ya y sacaría el agua porque el agua es algo que molesta mucho estás en un pvp y tenés que escapar a la zona con un chabón que te estás peleando no podés ir caminando porque te van a deletear de otro lado te van a arrullar te van a disparar y te van a molestar o sea es muy molesto que tengas que ir por el agua cuando al final de una partida cierra el punto adentro de un agua o sea no sé la verdad es muy asqueroso y bueno gente espero que sobre todo el video peguenle un buen like y qué opinan ustedes en los comentarios opinan que está bien lo que digue o está mal siempre con respeto opinen y nada yo me voy despidiendo nos vemos muy pronto pero antes no se vayan les dejo acá un videito para ver y en mi cara en mi canal para que se suscriban nos vemos chao 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 chao